¿Qué es el Centro de Convenciones? 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 En cuanto a la financiación, tenemos más del 60% de los recursos. Eso es algo que nos permite avanzar. Falta algo de dinero. Y bueno, esperamos conseguirlo en los próximos meses para poder materializar este proyecto que es una de las metas que me he impuesto para este año. Yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude a materializar esta iniciativa que me he propuesto este año y que no me desampare en este proyecto que es un proyecto muy grande porque representa una inversión muy importante. Pero que al mismo tiempo, esas son las inversiones que necesita el folclor. El patrimonio cultural que tenemos en la ciudad es muy valioso y tenemos que invertirle todo lo que podamos. Entonces, por eso vamos a acercarnos al desarrollo de las grandes potencias mundiales en cuanto al nivel de desarrollo que tiene la infraestructura arquitectónica de la ciudad. Entonces, así como Madrid tiene 2.000 edificios importantes, nosotros queremos tener un primer edificio donde invirtamos cerca de 85.000 millones de pesos, que es una inversión que aparentemente es una inversión muy grande. Pero cuando uno compara este tipo de inversiones con las inversiones que se hacen en edificios en otros países, resulta que nuestro edificio es muy barato en comparación con las inversiones que hacen en grandes edificios en Madrid o en cualquier otra ciudad importante a nivel internacional. Entonces, por eso es que al mismo tiempo yo les he dicho que no nos podemos escandalizar con las inversiones porque el folclor vale todo. El folclor es para nosotros lo más importante y por eso vamos a hacer el mejor de los esfuerzos para garantizar que la inversión del 100% de los recursos de este proyecto se materialice en este año.